¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere más? ¡Ay, me encanta esa parte! Corro y treco y quiero conmigo, me arraso y me lanzo, esquivo y resbalo, deslizo y yo sobrevivo. Es algo de lo que yo hago antes de almorzar. ¡Soy osado! ¡Tan arriesgado! ¡Voy volando! ¿Qué salgo estoy? ¿Se vive una vez? ¡No me agradezcan! ¡Si es un delesto acento! ¿Quién huele a pez? ¡Aquí viene lo mejor! ¡Y huele a pez! ¡Fuere! ¡Buen huevo! ¡Aquí tiene, milenio! ¡Aquí tiene, milenio! ¡Buen huevo!